¡Suscríbete al canal! No por ti, porque se van a confundir No dices eso, sino que porque lo hagan oír ¿La vas a abocar o la vas a acotar o de votar? No confundas votar con votar No me jodas, mano, como te voy a amordazar Amor al azar, oh, amor al azar Votar, no me estoy confundiendo Si no, este rato ya te juré a votar Para allá, y este rato, te mando más allá A mi pana no me estoy amenazando A votar con votar o que no vota O tu mente ya no acota o con votar, mano O como Dora sin botas, o como España con bota O como Italia en la bota, mano no la mira, bota Yo ando con mi bota porque cance la lluvia Yo con el mojo que estaba, yo las cuido Ando con mis botas, ando por donde sea Por chargos donde sea, porque ellas me protejan Y ya estáis ¡Yay! 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 ¡Yay!